Hola amigos yo soy Forza Vala y hoy les traigo un nuevo video para el canal El día de hoy vengo con un video que estoy seguro que les va a gustar muchísimo Ya que traigo una actualización de un recurso de MIUI 13 y es la galería Ya que ahora nos trae nuevas funciones, funciones de verdad muy interesantes Que estoy seguro que a cada uno de ustedes les va a gustar bastante Así que no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver aquí estoy con el Redmi Note 8 Pro Y vamos a ver que novedades nos trae ahora la galería Voy a abrir una imagen, aquí yo tengo una foto Y cuando yo le voy a dar tap aquí en la opción de editar Ahora me aparece organizado de una manera diferente Como ustedes pueden ver aquí abajo en la parte inferior ya nos aparece una opción que dice básico Y otro que dice inteligencia artificial Aquí en esta parte donde dice básico tengo todas las opciones que solía tener aquí en el editor de imagen Mientras que en la parte de inteligencia artificial ahora me aparece por ejemplo la zona del cielo El borrado de línea, de trazos, de objetos dentro de una foto, algunos stickers Y los marcos o los frames que tenemos también Pero no solo eso sino que también ahora cuando yo edito una fotografía Por ejemplo aquí le voy a poner algún filtro a esta foto Por ejemplo este filtro Y le doy tap aquí en que quiero ya este filtro y quiero seguir editando más cosas Pero que es lo que pasa, si yo quiero modificar este filtro Incluso aquí yo puedo modificarlo con esta opción de ir hacia atrás O ir hacia adelante E incluso puedo agregar más cosas aquí Por ejemplo aquí ponerle un poquito más de saturación Solo para hacer la prueba creo que ahí está bien Le doy nuevamente aquí en aceptar E incluso puedo ir en esta opción nueva que tengo aquí Puedo ver como estaba antes de editarla y después de editarla Esta es la foto original y esta es con edición Entonces tengo estas nuevas opciones chicos Sin edición y con edición No estoy haciendo esta prueba para ver si edito o no bien Sino para probar las nuevas opciones que nos vienen en la galería Entonces aquí yo puedo retroceder a la saturación que hice E incluso puedo retroceder al filtro que utilicé O incluso lo puedo regresar o ver de qué manera se ve con y sin la edición que yo lo he hecho Y luego ya lo puedo guardar El único inconveniente que nos viene aquí es que nos viene todas las opciones en inglés Este es el único handicap que yo he encontrado Después está funcionando como ustedes pueden ver correctamente Y como puedo instalar esta nueva actualización de la galería del MIUI 13 Pues aquí yo tengo un teléfono en el cual lo voy a instalar Voy a ingresar aquí a galería Y ustedes van a ver que no tengo esas opciones cuando yo le doy tap aquí en editar Ustedes van a ver que no me aparecen las opciones de ir hacia atrás, hacia adelante Ni tampoco la opción de previsualizar aquí como se veía antes de la edición Y mucho menos abajo la división de la opción básica de edición Y la opción de inteligencia artificial Entonces si quiero instalar estas opciones, estas nuevas configuraciones ¿Cómo lo hago? Aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar los links directos del Gallery Editor Y también de la otra opción que es del com.gallery Aquí vamos a instalar, a descargar rápidamente esta opción Y también les voy a dejar el otro link, el que dice com.mijui.gallery Entonces solamente lo vamos a descargar Le damos tap en descargar y le damos aceptar Y una vez descargado solamente vamos a instalar estos dos archivos Y muy bien, el Gallery Editor ya se instaló, le doy tap en abrir No abre absolutamente nada y ahora el que dice com.mijui.gallery También ya le doy en abrir y le doy en instalar Y este proceso es bastante sencillo, solamente le doy tap en abrir Y de esa manera ya me abre la galería Y cuando yo abra alguna imagen, por ejemplo voy a abrir esta Y voy ahora si a la opción de editar Y como ya me doy cuenta que tengo estas nuevas opciones Ahora en este dispositivo Está bastante interesante como ustedes lo pueden ver Fer Zavala, ¿y para qué sirven los dos archivos? Porque me has descargado dos archivos Pues el otro archivo sirve para la edición de las capturas de pantalla Para esta nueva edición ya está actualizada Y con algunos errores ya corregidos Entonces esta es la manera como yo lo puedo instalar En los dispositivos de Xiaomi Como ustedes pueden ver funcionan estos dispositivos Este es el Redmi 10 y este es el Redmi Note 8 Pro Si a mi no me funciona bien o me dicen Fer Zavala Ya no quiero tenerlo en inglés Pues solamente mantenemos presionada la opción de la galería Vamos a la opción donde dice información de aplicación Y de esta manera nosotros vamos a darle tap Donde dice desinstalar actualizaciones Y ahí regresaremos a la versión anterior En caso ya no quieran tenerlo o les presente algunos errores Por mi parte lo voy a dejar ahí A mi si me gusta esta nueva actualización Y si te gustó este video no olvides de darle manito arriba Suscríbete en el botoncito de aquí abajo Porque el siguiente video está muy interesante Y estoy seguro que te va a gustar mucho Y si no estás suscrito te lo perderás Y conmigo será hasta la próxima Recuerda yo soy Fer Zavala Bye bye